Ayer, cuando te enamoraba Tú de mí te burlabas, dejándome tu amor Soñabas con señor acamparado Muy rico y acomodado, esa era tu ilusión Hoy que llegas a mi puerta Con tu ilusión ya muerta No me interesa tu amor Vete, búscate otro sendero Si es que verte lo quiero Ya tengo un nuevo amor Por eso vete lo quiero Porque yo tengo amor nuevo mamá Por eso vete lo quiero Yo tengo una nena buena que me la diga Por eso vete lo quiero Vete ya, vete ya, vete ya Ya no te quiero Por eso vete lo quiero Por eso, por eso vete lo quiero mujer Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya